El caso que nos ha hecho concentrarnos hoy aquí en la puerta de Casa de Blanca es lamentablemente un caso bastante común en este país. Es el caso de una persona que en el 2007 contrató una hipoteca. Era un momento en el que tenía un trabajo estable. En el 2009 pierde este empleo debido a la crisis y durante este año todo el subsidio lo dedica a pagar la hipoteca. Pasado este tiempo el banco se niega en rotundo a negociar cualquier tipo de solución. De hecho le prohíbe la entrada a la entidad bancaria y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que acaba en la subasta del piso y acaba con la propiedad del piso en manos del banco y según hecho con una deuda de 200.000 euros. Además tiene el agravante de que tiene un hijo de 4 años y que su hermana es una de las abalistas pues también está en riesgo de perder su vivienda. Su vivienda. ¡Pasa, Esquerra! ¡Pasa, Dreta! ¡Ara convé Dreta! ¡Dreta, Dreta, 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 Dreta! Que está muy de moda la Dreta, ahora, ¿eh? ¡Ay! Que se me cauen los calés de las orejas. Mira, así. ¡Pasa, Esquerra! A ver a qué pone aquí. Los políticos en los españoles se han de cambiar a menudo y por los mismos motivos. ¡En pudor! ¡En pudor! Se compró el piso y el banco en enero de este año le subastaron el piso por la mitad. Me reclaman a mí, o sea, la próxima desahuciada seré yo. Y le reclaman casi 200, bueno, 140.000 euros y más 70 de costes judiciales. Le reclaman el banco. ¿Es Caixa Penedés, això? Sí, sí. Que es persones al servei de persones. No em digueu que no estem al seu servei. La nostra obra social està invertint en obra pública. Estem fent ponts. Fem ponts perquè hem calculat que 15 famílies poden viure a sota. Llavors, la cosa és, us fotem fora de casa vostra, però us oferim ponts. O sigui, que estem donant solucions, perquè després no diguin. Estem construint ara mateix 15 ponts per 15 famílies cada pont. Nos dejamos de vuestra casa, pero podéis vivir en un puente. En un puente no se vive tan mal, porque hay aire acondicionado gratis, vistas, jardín, no te preocupes porque nadie te roba, agua corriente. ¿Quién dice que se vive mal en un puente? La noche no hemos dormido nada. Mi hermano ha estado llevándose las cosas y esto. Y bueno, ahora mismo la trabajadora social tampoco le ha dado dónde vivir. Lo único que le ha dado es un psicólogo, porque mi hermano padece de depresión. Con esto del piso mi hermano cogió una depresión fuerte y empezó a beber y esto. Y bueno, ahora está con un psicólogo. Hoy está muy tranquilo. Y espero que este sea así, porque así vamos a parar en un desastre. Este es un ejemplo, digamos, de cómo la ley hipotecaria no distingue entre las causas por las que las personas no pueden pagar el piso, no distingue entre deudores de buena fe, personas que no pueden pagar por un problema de desempleo, por un problema de enfermedad, no distingue si tiene familias a su cargo o no. Y por otro lado, está el drama también de las personas abalistas. En este caso es su hermana, pero también en muchos casos son padres que han apoyado a sus hijos para que se pudieran independizar y que ellas se encuentran en la jubilación con ingresos mínimos y también a punto de perder la vivienda y sin ninguna alternativa habitacional. Entonces creemos que en esta situación lo que es necesario es aplicar la nación en pago y decir que con la entrega del piso se cancele la deuda y de esta forma dar una segunda oportunidad a estas familias. Personas, el servei de personas. L'ànima no canvia, chatos. L'ànima no canvia. Es bo que algunas cosas no cambien mai. Los nuestros valores, lo digo con la mal cor, los nuestros valores no cambian. ¿D'acord? Aquí ponen fora avui, tú. A una gran familia, ¿no? Sota un por, home. Mira las vuestras ilusiones. Los vuestros estaldis, los vuestros somnis. Oh, ha petat. Oh, una bombolla. De los teus somnis, de las teves casas, de la teva vida, petat. I aleshores, ara, l'altra companya del Montse, que està a la FAP, ha estat trucant al jutjat i hem confirmat que eren tres senyores i que era a les onze aireu que havien de venir, que coincideix totalment amb l'hora que han vingut aquestes. I aleshores, després sembla que han anat més cap allà i ha agafat un taxi. El qualsevol semblaria que hem aconseguit suspendre'l. Però, però un moment. Com que potser s'ha anat a fer una volta i torna. Però així, la mateixa persona dels jutjats, que era com bastant amable, que té a la Montse, li recomanava esperar a les dotze per estar més segurs. Però en principi semblaria que ja hem aconseguit suspendre'l. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. Hola, ¿qué tal? ¿No tenéis casa? O los hechas de ella, lo queríamos o no los hechas. Estuve viendo en la tele el otro día. El tema es que nosotros hemos intentado antes del día de hoy hablar de todas las maneras posibles con Cachapanadés para que hubiera una condonación de la deuda porque nos parece que la deuda final es completamente abusiva y también para que se paralizara el desahucio o que si era por ejemplo una posibilidad de quedarse en alquiler y es que ni siquiera han querido hablar con ellos. Entonces eso nos parece que como mínimo debería haber un respeto por las personas recibirlas y tratarlas. Al principio eran todas alfombras rojas para que la gente se hipotecara y ahora que ni siquiera se la recibe suena vergüenza. Entonces eso es lo que queríamos transmitir y creemos que Cachapanadés se plantea en este caso el hecho de condonar la deuda de la familia Sangucho y también la posibilidad de que se queden en alquiler en la vivienda. Pero sobre todo condenar la deuda porque si no quiere decir que están condenando a dos familias. De hecho Blanca que es la hermana solo por ser abalista aunque está pagando su hipoteca puede quedarse en la calle y endeudada de cordida. Eso es evidentemente una aberración por muy legal que sea es totalmente injusto e ilegítimo y por eso la gente se moviliza porque cree que es nuestra obligación. No solo nuestro derecho sino nuestra obligación. es lógica. Pero, claro, a ver, nuestra postura pues como enaltida es la que parece vasta. Pero, claro, esto ya no es una cosa que nosotros podamos nada. Esto ya va a nivel de gobierno y que tome las acciones. Pero la Caja puede decir que no podáis llegar a un acuerdo. Podéis formar alquiler. Podéis condonar la hipoteca durante un tiempo. ¡Hoy nos vamos, mañana volveremos!